Aula es una asociación de universidades latinoamericanas fundada en diciembre de 2007 que conforman el campus virtual latinoamericano. El objetivo general de Aula es la creación de un campus virtual euro-latinoamericano de innovación con pertinencia social. Es un espacio virtual de enseñanza que ofrece a estudiantes de distintos países una propuesta académica con las mismas condiciones de calidad que las presenciales y con la modalidad y ventajas que aportan las TIC. Aula es una asociación de universidades latinoamericanas.